En el avance oficial del capítulo del día de mañana número 40 Ramiro Menchaca tendrá una tarea así que pendientes a lo que pueda terminar sucediendo porque hasta Felipe será testigo de este crimen y es que si Ramiro Menchaca tiene un solo objetivo en la mira matar al mismísimo Miguel Aguilar candidato rival de su compatriota el Gerardo Villarreal así que pendientes a lo que pueda terminar sucediendo seguramente no va a morir pero atentos así mismo el presidente termina apareciendo para hacerle un montón de preguntas a Gerardo Villarreal y si las cosas se van a complicar para este personaje de igual manera vemos que Cayetana Carra le hará saber que Mariana Zambrano seguramente está buscando algo más con el conde así que si Gerardo quedará advertido por lo tanto Gerardo Villarreal tendrá en la mira también al conde de Montenegro porque si seguramente lo va a ver como un rival por el amor de Mariana Zambrano hablando de lo Zambrano vemos que Josefina de Zambrano también va a advertir al mismísimo Gerardo diciéndole que la amistad que tiene Mariana con el conde no es algo positivo y que puede resultar demasiado negativo para estos dos mientras tanto de igual manera vemos que Gerardo le hace saber a Felipe que ellos dos están en problemas porque el presidente está muy cerca y les está echando el ojo cosa que le puede costar hasta su libertad porque el conde de Montenegro se termina relacionando con el presidente para llegar hasta el responsable de la muerte de su hermano por lo tanto es un capítulo que no te lo puedes perder porque de plano que si se van a poner las cosas emocionantes y yo ya se los había advertido y yo ya se los había advertido ya está